bueno ya regresamos no sé por qué en el otro vídeo nos simillaban los mensajes sabe bueno ya regresamos venja arroyo hey que onda venja acá estoy ya le cortamos el villello porque no sé en el otro no llegaban los mensajes ya se me hacía raro dije dije yo me habrán aplicado la ley del hielo nomás porque porque dije lo que yo sentía ayer o qué sentí feo esmeralda vázquez ahora sí ahora sí verdad venja arroyo súper maestro ahí está estamos haciendo miren estamos haciendo un chicken by chicken by así vamos a poner sal magdalena vázquez buenas tardes llegué tarde pero aquí estoy preparando maestro sal como media cucharada vamos a poner pimienta estamos preparando un chicken bag vamos a poner miren esmeralda vázquez saludos saludos un poquito de consomé poquito nomás para que sazones socorro la voy he enviado tres mensajes venja arroyo así es maría bonita al pendiente siempre hay maría bonita te acuerdas de acapulco maría bonita acuérdate de acapulco cuando nos bajamos los chones no es cierto no nos los bajamos se nos bajaron porque nos cayó arena y cuando nos pasó la ola lo traíamos como de yoyo así colgando con la arena pesada entonces cuando iba para afuera de la playa pues ya se me iban bajando los cachones cari martínez recapitula lo que ha hecho si enseguida venja arroyo jaja si se me bajaron los cachones bueno vamos a recapitular y ahorita vamos a dar la receta nomás déjame terminar de bueno vamos a hacer ordinario vamos ok que hicimos vamos a dejar que se dore la carne a mí me gusta bien doradita que hicimos para vamos a empezar con la receta tráiganse pluma lápiz o varita para que escriban en la tierra y una hoja dos minutos meten aquí en desarrollo una duda como que pueden patrocinar un valse de usted no entiendo un balse una clase una clase de usted no entiendo victoria martín buenas tardes que pensó hoy ya no entro en el círculo de amistades jaja oye de veras tú victoria te desapareces qué onda qué onda te crees muy fresa como tu hermana sandra ay no es cierto las quiero mucho a las dos saído santiago ya regresamos saludos desde chiapas saludos a todos chiapas ay qué bonitos me gustaría las chapas venja arroyo clase si clase mira sonia soto al 100 al 100 muy bien vamos a dejar que se dore y vamos a explicar lo que empezamos a hacer el día bueno voy a comenzar el día de hoy vamos a preparar un chicken bike este pan muy conocido en estas tiendas de la letra c si la letra c la letra o la letra es la letra esa era la letra s y otra c y otra o cusco hay hasta parezco corrista y yo quiero patrocinar las acambaritas y mira eso me lo tienen diciendo hace un mes y nomás no mira manda la feria para hacer hasta acambaritas están bien ricas bueno vamos a vamos a recapitular porque cari martínez fue la que patrocinó esta receta y creo que se merece toda mi atención ok relleno para el relleno una pechuga como de 200 gramos picadita 100 gramos de tocino picadito también vamos a necesitar 100 gramos de aderezo césar 100 gramos de aderezo césar 100 gramos de queso parmigiano pero la receta original lleva mozarella para que la apuntes y vamos a poner un huevo un huevo un huevo no ok para la masa para la masa necesitamos 500 gramos de harina 5 gramos de sal 50 gramos de azúcar 50 gramos de manteca vegetal 7 gramos de levadura seca y 265 gramos de agua para la masa aquí está pusimos la fuente le echamos la sal en la fuente y pusimos todos los demás ingredientes en medio mezclamos hasta remontar toda la masa y amasamos por 3 minutos dejamos reposar en lo que preparamos el relleno y listo es lo que llevamos hasta ahora ok ya está ya está condimentada la carnita la hicimos con la misma grasa del trocinito para que quede chila ahí está ahí está leti meneses calvo hola buenas tardes hola leti cada día llegas más tarde mi leti deja que quito ya la bolsa ixi puli jaja pero no me dices si se puede y cuanto ah si se puede eh te sale en dos cincuenta mija dos cincuenta venja arroyo recetas comprobadas sin duda maestro ah si miren les quiero platicar un chisme de puertas que acabe el relleno ya algunos ya se lo saben vamos a poner los 100 gramos de aderezo cesar el aderezo cesar no lo estoy compartiendo porque está en un o va a estar en un curso exclusivo que tengo de conservas encuentras conservas saladas mermeladas y ahora vas a encontrar aderezos también en ese curso que tengo doscientos cincuenta pesos que hay en el curso pepinillos tomates champiñones nopalitos todos chiles en escabeche mermelada de fresa de mango de manzana y muchas cosas mas y ahí van a encontrar aderezos cesar y si no cómpralo allí en la tienda cosco marcela gutierrez che vente a colombia mejor la pasaras padrisimo no queres regresar ja ja ah pues si voy a ir ja no vamos rodolfo hernandez hola saludos desde san felipe de jesús gracias che por sus enseñanzas vamos a poner cien gramos de parmellano rayado parmellano rayado leti meneses calvo llegue temprano pero veia usted los mensajes ah no si no veia los mensajes ahi esta nuestro relleno vamos a omitir el huevo por aquello de no te entumas porque a mucha gente no le cae el huevo entonces no lo vamos a poner nada mas esto se revuelve no se que dice ahi pero te mando gracias este es un amigo que es de arabia saudita tambien nuestros amigos pueden leyer los mensajes creo ahi esta ahi esta nuestro relleno vamos a rectificar sazon a ver mmm mmm esta bueno voy a lavarme las manos hace rato que hice mi payasada de jugar con mi mano no se debe hacer no se debe hacer porque se contamina uno las manos con saliva y asi revolver pido una disculpa voy a lavarme mis manos porque probé esto y esta esta pero si buenisimo ok ya esta araceli cats alba estos le encantan a mi esposo bueno solo los venden en coscon en los cabos ahora se los preparare yo gracias si si tu estas muy agradecida porque te estoy haciendo el pan con sentido de tu esposo que te cuesta atraviesa el oxo y mandame pa mi coca jajajajaj ven jarroyo al rato le digo como estan de sabor ya lo vas a preparar ah les voy a contar un chisme pero tambien voy a hacer unos choriquesos vamos a matar dos pajores de un tiro que opinas cari martinez que patrocinó esta receta que opinas vamos a hacer tambien unos choriquesos de una vez que no se vea que no se vea la pobreza aunque estamos bien jodidos jajajaj edith martinez perdon que es queso papellano queso palmillano queso palmillano es un queso italiano que venden allá en Italia en un pueblo que se llama Modena Modena Italia vamos a comprar nuestras ruedas de queso palmillano queso palmillano es italiano Flor Francisco Hernández saludos chef que les pase la receta por favor ya la paso otra vez mi hijo ya le di dos o tres veces pero no importa ahorita la damos otra otra y otra vez todas las veces que sean necesarias Araceli Casalva claro que si dígame como este como que porque ah que me van a mandar para mi coca este pase el numero de cuenta puedes hacer transferencia o puedes irte al oxo y mandame para mi coca muy rica y unas papitas de una vez que chido que chido le dimen es escargo gracias gracias respondiendo a Edith Martínez es parmesano si es parmesano con una cucharita voy a dorar mi chorizo no bueno el mio no este no pues a mi me duele vamos a dorar el chorizo un poquito vamos aca a pesar la masa voy a quitar unos instantes el relleno mira este relleno mira por la cámara esta de rechupete muchas gracias a nuestra amiga Karin Martínez que nos patrocinó esta receta y que gracias a ella el día de hoy mi familia y yo yo no puedo vamos a comer un rico sándwich del cosco ahí esta ya ya deje cambio porque esta llorando la mujer es porque no te quemas te salta ahí si me salta Karin vamos a pesarlo Karin Martínez si ha entrado a mi top de chefs favoritos ahhh a ver dime que soy entonces si acabo de entrar a tu top como si soy como la canción entonces soy el número 10 no me voy a mover hasta que me digas que soy el 1 si si venga rollo pues veré doble clase si Edith Martínez si no tengo ese queso que puedo que puedo adobera queso adobera queso adobera queso adobera vamos a pesarlos en 150 para que alcance para todos los chismorochos ah les voy a platicar un chisme el día de ayer ya ven que me fui un poquito triste porque no me salieron mis churros tan bonitos la verdad no me salieron tan bonitos entonces mi amigo Benja que es el que escribe aquí que es un excelente es un es un excelente patrón y muy mal panadero hizo los hizo los churros y le quedaron requete bonitos por ahí subí un video aquí en la página para que vean que bonito les quedaron muy chidos Gloria Jaime buenas tardes presente buenas tardes Gloria Jaime Palomita Gloria Jaime ay se me esta quemando el chorizo si ya ahí esta el chorizo Karin Martínez no esta entre mis tres es que con los otros si puedo probar ah ok esta bien entonces ya me contenté gracias ahí esta vamos a bolear entonces quedamos que la bola pesó 150 gramos mas un pedacito que le pusimos aquí al final eh 150 gramos Guillermina López Trejo hola bendecida bendecida tarde chef hola bendecida tarde para ti también amiga como se llama guillermina guillermina este bendecida tarde amiga como estas bueno ya vieron que nos salieron 5 de la receta estos panes van a salir grandecitos eh no crean que va a salir chaparritos van a salir grandes vamos a retirar ya el queso parmellano ah no pero vamos a hacer los choriqueses voy a traer una charolita ¿dónde está la negra? allá me ha metido la niña no allá allá guillermina López Trejo ya encontró a su mamita ¿a quién? a su mamita no a ver quieren que le diga lo otro hace ya varios tiempos entonces ya tienes casi desde el principio siguiéndome mandé un este servicio a la comunidad de mi parte fíjate que yo cuando fui niño ahora en lo que se enfría la comida ahorita continuamos esta masa se tiene que reposar unos 10 minutitos para poder hacerla ¿sale? bueno yo decía que bueno que lo mencionaste hace que me haga un nodo en la garganta pero lo voy a platicar ya muchos lo conocen fíjate que yo cuando niño siempre he sido huérfano de madre por si tengo padre afortunadamente no tengo madre jeje no es cierto este y pues mi madre es de allá de Veracruz se llama Nemesia no la he conocido nunca nunca mmm no sé si me abandono cuando era chico o no sé qué situación y no me importa no me importa que haya pasado entonces yo lo esta vez dije ya no me acuerdo que día pero dije que si alguien la conoce le digan que la estoy buscando todas las Nemesias de Veracruz mándenme un WhatsApp si si tú tuviste un hijo que se llama César y no sabes que era panadero porque apenas le estaban creciendo sus huevitos los tenían muy chiquitos y con su pirincito chiquito también y muy muy dientoncito y trompudo entonces yo le dije si saben alguien donde donde se ubicaría o conocen a una persona así que me llame diganle que yo quiero hablar con ella que quiero conocerla y que espero en Dios que algún día se logre eso ya no digo más porque ya me dan ganas de chillar dale pues venja rollo gracias maestro ya saben mal pandero sin duda soy por eso veo el mejor para aprender jajajaja ay mi chiveja no se queda con nada vamos a vamos a empezar guillermina lópez trejo se le quiere y se respeta mucho gracias mi guillermina dios te bendiga gracias por el bonito recuerdo bueno no no es creo que me equivoqué no no es tan bonito no es tan bonito gracias a Dios ya lo superé pero me costó mucho trabajo comprender que a veces las mamás no tienen las posibilidades de mantener a los hijos lástima vamos a darle ay ay vamos a empezar voy a por mi rodillo donde quedaron los rodillos acá vamos a empezar con los de mi amiga Karin Martínez disculpa Karin por decir mis historias pero así me gusta ser auténtico yo no debería decir que soy auténtico porque eso ya suena falso jajajaja ahí está corta uno más lento corta uno más lento simplemente quiero que vean como tiene que ser un rectángulo de 18 como por 8 18 por 8 Hugo Márquez Landa Lourdes Landa Guillermina López Trejo le vamos a ayudar a encontrarla gracias gracias que Dios les bendiga y les les comemos y los llena de bendiciones Ya no me platiquen, siento feo Si siento feo Guillermina López Trejo Tengo hermanas en Veracruz Mira, este Ya está el relleno, vamos a poner el queso Como yo les digo El original El original lleva mozarella Yo estoy haciendo una combinación De queso parmesano Y queso Oaxaca Queso Oaxaca Que está bien rico, solamente voy a poner Un poquito Saido Santiago Quiero agradecerle al chef Por su apoyo para con sus pupilos Y fieles seguidores Por las enseñanzas personalizadas En mi caso, para que me salieran Panes de muertos deliciosos Y hermosos Gracias Saido Dios te bendiga a ti Mi hermano Él no es mi amigo Bueno, quisiera que fuera mi amigo Apenas lo conozco Se compró un Este Un recetario De los de PDF Que valen 100 pesos Y no le salió el pan No es cierto Él no es Él compró el curso de pan de muertos Sí Él es el que compró el curso de pan de muertos Perdón, me equivoqué Perdóname Saido Él compró el curso de pan de muertos Ahora que estuvo en oferta En 200 pesos Y no le salió el pan Fíjate No le salió Pero tuvo Yo creo que la cortesía De preguntarme Oye chef Fíjate que no me salió No me salió Este Digo No te preocupes Tienes tiempo mañana A las 5 de la mañana Para hacer un enlace Tú y yo solos Y Nos quitamos las camisas Nos quitamos los pantalones No es cierto No es cierto No es cierto Este Y Le enseñé Paso a paso Hacer el pan de muertos Yo viéndolo desde mi computador Y él Haciendo todo Pero Yo dictándole consejos Aventándole porras Y todo Y verdaderamente Hizo un pan de muertos Muy decente Muy bien Entonces Esa es una garantía De que si compras mis cursos Tienes la garantía De hablarme Cuando tú quieras Y preguntarme Oye tú ranchero Tu curso no me salió Pero me gustaría Que Que me dijeras Como Ah Pues yo te atiendo Personalmente Y como has ido Te mando Una Una videoconferencia Para enseñarte Como O sea Vamos a seguir Con esto Karin Martínez Me gusta mucho escucharlo Usted siga aquí Estamos para ir Gracias Mira Ahí está Y Doblamos Hacia adentro Las puntas Y Ahí está Un taquito El cual Vamos a poner Aquí Como un Barque Como un Barquecito Un Un Baguette Vamos a hacer Otro Despacito Mira Estaba así Y yo la volteo Así para que lo seco Quede hacia abajo Y Pueda Pueda Laminarse Sin pegarse Mira Aunque además Esta masa No es pegadora No necesita harina Pero si tú sientes Que se te pega Ponle harina Deja que el rodillo Haga su trabajo Mira Así Así Deja lo que Rueden Vamos a poner Rueden Venja Arroyo Me manda un pollo Baked Para probar Si Se llama Chicken Baked Receptas Comprobadas Al 100 Si La neta Y el venja Ya vio Hasta las gratis Están bien Ahora tú imagínate Las que pagas Papá Karima Martín A mi tampoco Me salió El primero El segundo De canela Quedó bien Ah Cuando gusten Ya saben Siempre les digo Cuando compran Un curso Siempre les digo Estoy para servirte En lo que se te ofrezca Y así son Mis palabras Reales No son de Bueno Son de agradecimiento Pero que tengas en cuenta Que puedes hablarme Cuando quieras Cuando quieras Obviamente No contesto al momento Porque son muchos Los mensajes Pero siempre Contestamos todos Eli Fosadín Cortés Doblamos Gracias por el like Y Enrollamos A ver Karim Martínez Vamos a hacer uno Tú y yo De la mano Agárreme de la mano Véngase Agárreme de la mano Va a agarrar Una bolita La va a poner Con los Lo de arriba Hacia abajo Ok Va a apretar Un poquito Para sacar el aire Vamos a agarrar Nuestro rodillo Y vamos a ponerlo Apretamos un poquito Y deslizamos Hacia abajo Apretamos un poco Y deslizamos Hacia arriba Tratando de ejercer Poquita fuerza Nomás poquita Levantamos La masa Y la ponemos Así De ladito Ya casi dándole El tamaño Sola Mira Y nada más Rodamos el rodillo Un poquito Así Vale Vamos a poner El relleno El hijo Fonsadi Cortés Que padre Gracias Benja Arroyo Pues en lo personal Le repito Una vez más Que es auténtico Y eso Hace la diferencia En lo personal Estoy a sus órdenes Y al pendiente Siempre Gracias Mi Benja Fíjate que Te conozco Hace poco Y Ya te considero Mi cuate A todos No nomás Al Benja Pero El Benja Tiene también Una energía Muy positiva Muy chingona Ahí está Ya viste Cari Ahorita vamos a enrollar Unos de chorizo Y estos Vamos a ir Prendiendo el horno Vamos a ponerle 180 grados O 350 Grados Farence Y va a estar 25 minutos Más o menos Ok Esto Lo vamos a reservar Tantito Mientras hacemos Los de chorizo Los de chorizo No quiero que les dé calor Entonces los voy a poner Por acá Los voy a poner Arriba del horno Pero Miren Otro de los secretos Es Que no se infle Tanto Cuando comes Un pan relleno No esperas Tanto Mi gajón Más bien Esperas Relleno Entonces Ya los armamos Y en la armada Con eso Tiene suficiente Para Para Leudar Y sabes que Mejor nos esperamos Y arreglamos eso Porque si no Porque si no se van a emplear Muchos de chorizo Venja Arroyo Lo mismo le digo Las puertas De mi pueblo Abiertas Para que Dos locos Se junten Algún día Si Si vamos allí Vas a ver En diciembre Y ahí nos juntamos Los locos Con 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 O sin Ok Voy por un huevito Y No hay Si Todo Ok Por un momento Pensé que no había huevito Bueno Vamos a partir uno Vamos a partir el huevito Vamos a ponerle un puntito de sal Tómalo un poquito más arriba Vamos a ponerle una pizquita de sal Mira Una pizquita No sé si se nota en la cámara Pero una pizquita Y Ahí está Vamos a Traer un cuchillo Vamos a hacerle Unas abiertitas Para que respire Así chiquitas Un cuchillito de sierra O una navajita ¿Sabe? Y ponemos el queso El queso El huevo Ay que menso estoy Huevo Bien untadito Y ahí papá También tus hijos Vuelan chiquitita Ahora sí Le voy a gritar a la moni Atáscate chiquita Ahora que el lodo Gloria Jaime Che Le platicaré Que hace unos 14 años Yo acompañé a una amiga Odontóloga A buscar a su mamá Aquí en Guadalajara Y no sabía Donde localizarla Ella No la Conocía Porque ella sabía Vamos a ponerle Quecito Estoy escuchando Lo que dicen Porque ella sabía Que ella La había abandonado Hace 8 meses Y cuando la Localizamos Fue muy Emocionante Y ella se enteró De las causas Del por qué Abandonó El hogar Y sus hijos Pero sobre todo Que siendo ella Bebé de 8 meses Le regresó A casa del papá Porque la bebé Estaba Gravemente Enferma Y no tenía recursos Para curarla Además descubrimos Que la señora Le había puesto El nombre de Blanca A otra niña Que tuvo En su siguiente matrimonio Y bueno Mi amiga Logró encontrar A su mamá Y visitar La cara Que se le fuera Posible Hasta que La mamá Falleció Ahora Que historia Tan tremenda Amiga Y verdad Bueno Ahorita 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 opino Un poquito más Pero mira Vamos a A lo que importa Este Queso Queso De Del Del Oaxaca Y a este Le voy a poner Un poquito De queso Adobera Llevan Queso De este Mozzarella No llevan Estos quesos Pero ¿Sabes por qué Se los pongo? No 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 es porque sea pobre Y la mozarella Sea cara No Es porque Para que sean Más mexicanotes ¿Sabes? Ahí están Edith Martínez ¿Por qué no come Todo lo que hace? Vamos a llevar Al horno Ahorita te platico Ahí está Treinta minutos Veinticinco minutos ¿Verdad? Quedamos que veinticinco Veinticinco ¿Qué te está pareciendo Karin Martínez? Ay me toqué ¿Qué te está pareciendo A la recetita? Bueno la va a dejar así Loquito A los cinco minutos Tal vez no le entiendo Bien a este horno Veja rollo No creo que lo dejen Venir solo ¿Verdad? Jaja Eh Si Yo voy a ir solo Tengo que ir a ver Allá Los ranchitos chicos Que tengo Voy Si tengo ranchitos Por todo el México No te platiqué No les platiqué Que yo anduve En mi burrito Gilemon Por pueblo En pueblo Si Casi me conozco Toda la república A excepción de acá De Chiapas Porque la vez que andaba yo En mi burrito No traía La visa Para entrar a Chiapas Entonces No fui a Chiapas Pero Casi conozco Toda la república Pueblito Por pueblito Pueblito Por pueblito Por pueblito Por pronto Por pronto Vamos a hacer Continuamos amigos Muy pronto Vamos a hacer Panes de Tlaxcala Los mejores panes De todo México Bien chingones Saludos Cari Martínez Si tengo un horno eléctrico Me aconseja ponerlo Con la función De convección O solo hornear O convección Está bien Convección está bien Para este pan Convección está bien No ocupa vapor No ocupa nada Solo hornear Vamos a hacer Los choriques Que me había quedado Pendiente Ah que por qué No como esto Ok Dime Esperanza Covarrubias Buenas tardes Chef Arriba ese ánimo Si estoy bien Ánimoso No estoy aguitado Bueno me tristece Pero no me aguita Mira Ahora lo puse Arrebete Fija si se me pegó Gloria Jaime Así que si gusta Dar el nombre Completo Con apellidos Pues lo publicaremos En nuestras páginas Y esperamos Que Dios nos consiga Usted es el privilegio De verlos juntos Mira Uno de los problemas Les voy a platicar Nomás termino esto Y les voy a platicar Gloria Jaime Ese pan Me va a quedar riquísimo Si Y Y Estamos No está No está Está ¿Cómo se llama? Ay hasta se me olvidó El nombre Cari Martínez Ay perdóname Es que Me están poniendo A pensar A pensar esta gente Ahorita les voy a dar Una historia O les voy a platicar Lo que yo sé Lo que yo sé Vamos a ponerle Un poquito De la grasa Del chorizo Ya está A mi esposa Un pocotazo Es que miren Es que miren Esta es la mamá Del secretario Pues si no saben Leyer los dos Yo si Vean Ya no me interrumpas Estoy en vivo Magdalena Vázquez ¿A poco si conoce Lázaro Cárdenas Michoacán? Que si Sabe Pao Pao Márquez Saludos Y se ve delicioso Como todas sus recetas Mira Vamos a echar Un de este De queso de rancho Un pedacito De queso de rancho Sabe como el queso Menonita No sé si lo han probado Le estoy echando Tres quesos Pero no son los tres quesos italianos Son los tres quesos Mexicanos Mira Si vas a hacer un pan con chorizo Y le vas a poner Parmellano Este Mozzarella Ricota O de ese Cosas italianas Entonces no es mexicano Mira Este Mexicano Ve Con los quesos mexicanos Tenemos la adovera Tenemos el Oaxaca Y tenemos el chile El chile menonita No El queso de rancho Entonces lo mismo Para los tres Mira Aquí pusimos Gacita de chorizo Y vamos a enrollar Acuérdense que las puntas Van hacia adentro Y enrollamos Y ahí está Nuestro Chorique Chorique Queso ¿Quién quiere unas chorizadas? El venja ¿Le gusta el verde de Toluca? ¿De abenja que te gusta El chile El chorizo verde de Toluca? Lety Menezes Carbo Moni Ya suéltale un cocotazo Al Chet Dile que solo no va Ja 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 Ahí está Se ha ido Santiago No Chet Ya quitamos la visa Aquí en Chiapas Para venir para acá Aquí tienes Humilde casa Cuando guste Amigo Amigos Con tanta Con tanta chispa Y buena vibra Como ustedes siempre Son muy bienvenidos A la tierra Muchas gracias Muchas gracias Por tus flores Y muchas gracias Por estar aquí A la tierra Chiapanecas Vamos a Chiapas Neta Neta Que al que me pague El viaje El hotel Y Dos borracheras Ahí voy a estar Ja 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 La borrachera no Ah Voy a Tenía una plática Dos pláticas pendientes Ok Cari Martínez Te está gustando La recetita Ahorita te la repito Estás enojada No te gustó Qué lástima Qué podremos hacer No, no estás viéndolo No, ya ni sé Bueno Contesta si estás aquí Este Bueno La primera ¿Por qué no puedo comer Pan ahorita? Mírate que Hace poco Me enfermeé muy fuerte No fuerte Una enfermedad Que es Que se llama Piedras en la vesícula Pero es la vesícula Este Llega el momento De que la vesícula Ya está Muy cansada Y Es la que recibe La bilis Y así No sé bien No soy médico Entonces Sería muy tonto Explicarlo Porque no soy médico Entonces Este Mi especialista Solo soy Especialista En tener las piedras Pero No en saber Por qué Entonces Este Me daban unos cólicos Así bien fuertes De dolor Y Estuve hospitalizado Y todo Entonces Él El doctor Junto con el nutriólogo Me imagino Me dieron una dieta Muy rigurosa De cero 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 carbohidratos Pan y grasas Entonces Bueno Panes son carbohidratos Y grasas Entonces Por eso No puedo comer Pero Como a mi me vale De repente agarro un cachito Pues si me ves Pero un cachito chiquito Pero yo si me quisiera Cambar este Pinche Glonchesote Pues si La neta Pero no puedo Tengo que cuidarme Y porque tengo Mi familia Mis hijos chiquitos Tengo un nietecito Bien hermoso Que también Se nos enfermo El Austin Híjoles La verdad Bendito sea Dios Ya todo está bien Todos estamos bien Estamos contentos Y felices Ay papata Beatriz Hernández Cardillo Buenas tardes Buenas tardes Vamos a ver Como va el pan Mira que bonitos Muy bien Ven jarro Yo soy compartido Ches Así que puedes Que pasen A dejarle su porción Karim Martínez Aquí ando Chef Hola Karim Martínez Si te está gustando La recetita Mija Te la estoy haciendo Con mucho cariño Y mucho respeto Al producto El video El video lo vas a poder ver Todas las veces Que tú quieras Te lo voy a mandar En tu messenger Cuando terminemos Para que lo puedas repetir Una y otra Y otra vez Y si no Te vas a mi canal De YouTube Y mañana lo voy a publicar Primeramente Dios Y que me de vida Y que me de vida Y salud Este Vayan a mi canal De YouTube Si tú no puedes Comprar mis cursos O no tienes ganas O se te hacen muy caros O eres tacaño Puedes ir Allá A mi Canal de YouTube Y me puedes hacer Un paro Viendo Mis videos Y suscribiéndote Dando like Y viendo los comerciales Que salen En mis videos Así me ayudas A mi economía Y a la economía De mi familia Que Este Estamos volviendo A comenzar De una caída Muy fea Entonces Por eso soy muy insistente Compre mis cursos Para que me hagan un paro Porque La papa está muy cara Ahora Había otra duda Patrocino Patrocinio ¿Qué significa Patrocinar Patrocinar una receta? Bien Me dices Chef Hasta me retan No sé Me retaron con él Con el mollete este De Puebla Hice el mollete poblano El que lleva dulce de pepita Crema de coco en medio Se los hice Y me dijo Este vato me dijo Te voy a mandar unos nikes Y ya lo haces Y sabes ¿Qué me mandó? Cuernos No me mandó nada Ya no se conecta Tal vez no lo vio Este Me dices ¿Sabes qué chef? Yo quiero que me hagas Ah Los quiero invitar Antes que nada La nueva vaquita De la próxima semana Van a ser 50 diferentes Clases de concha La clase cuesta 3000 pesos Coopérense Va a ser una maratón De todo el día También en un lunes Espero que sea lunes Maratónica Desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche 50 diferentes tipos de concha La clase cuesta 3000 pesos Puedes cooperar 50 100 Crúzate al oxo 20 baros Y me mandas tu nombre Tu voucher O tu comprobante Y te pongo la listita De los listos La que está siempre Hasta arriba De mi página Ahí te pongo tu nombre La cantidad Y vamos a contar Una vaquita Para 50 tipos De conchas Que conchas Vamos a ver Concha de mazapán Concha de chocolate Abuelita Concha de jamaica Concha de té chay Chilindrinas Guajolotes Patos Tomates Limas Nubes Picones Sol y sombra Este Guajolotes Patos Bueno Un montón 50 diferentes Ya dije Coopérense Bueno Ahí está Patrocinio ¿Qué es patrocino? Me dices Yo quiero aprender A hacer Biscuit Biscuit integral O Croissant O Enzaimadas O pan de masa madre Baguette Chabata Lo que quieran Y entonces te digo Ah mira Como las Estas acambaritas Ah pues las acambaritas Te salen en Dos cincuenta Muy bien ¿Qué día me Pagas? ¿Cuando pagas? Me dices ¿Qué día me toca? No antes No puedes apartar antes Se le va dando prioridad Al que va poniendo Para la receta Entonces Pagas Me mandas tu comprobante Y te damos el día La hora siempre es a las seis Pero hemos hecho clases Dos veces al día Doce y seis Entonces si tú quieres Aprender a hacer algo En particular Que no te enseñan Los otros envidiosos De otros grupos Aquí te lo enseñamos Bien hechecito Desde cero Sin sorpresa De que Ah Aquí ya lo tenía guardado Mira que bonito Y lo compraron Ahí en un paquete ¿No? No Aquí desde cero Mira Aquí desde cero Por eso hablo mucho Porque esperamos los procesos Esperamos la fermentación Esperamos todo Por eso hablo bastante Y cuento mis historias Y cuento Lo que me pasa en mi vida Y cuento De política De lo que sea De lo que se me venga a la mente No está nada planeado aquí Estudié a terceros años de primaria No tengo capacidad De planear nada Platico lo que me nace de aquí Entonces Patrocina Toda la semana que viene Voy a estar No más el El martes No El martes tengo una clase En la tarde En vivo Les aviso El martes próximo No habrá clase En vivo A las seis de la tarde Tal vez A las doce Si alguien quiere patrocinar Las de las doce del día Si va a haber Pero si las seis de la tarde No va a haber Entonces ya pueden patrocinar No tengo ninguno Para la próxima semana Nada más tengo cubierto Hasta mañana No más A partir de lunes No hay nadie Así que si quieres patrocinar Es hora de preguntar Y aquí el secretario Está mandando Los números de cuenta Sale Rocio Uitzacua Se inflama la vesícula Si se inflama la vesícula Pero lo peligroso Es cuando se te cae una piedrita Que se te vaya por las vías urinarias Y se te haga un tapón Y entonces ya no puedes hacer chis Y se me infle la panza Como globo de cantolla Y reviente como si fuera Un perro aplastado por un trailer Evita grasas, chocolate y aguacate Ya todo eso ya no lo consumo Karim Martínez Pero si repite la receta Porque no me dejan escuchar Son bien escandalosos aquí en su casa También aquí No has oído cuando está la chinita Ni la voy a invocar Porque está dormida Y ahorita viene Ahí va la receta Bueno vamos a ver Para el relleno Apúntele Vamos a dar dos minutos Para que te hagan una hoja Y una pluma Karim Martínez Luego me patrocino otra receta Si Karim Cuando gustes Estamos para servirte Esta receta salió carita Pero la pagó ella Toda completita De verdad Muchas gracias Chio Narváez Soy principiante en las panaderías Pero sus recetas me parecen súper Gracias por compartir sus recetas Dios lo bendiga Eres la persona indicada De estar aquí No porque los demás no Las personas que quieren aprender Y emprender Aquí está el chef Que te va a enseñar A hacer todos los productos De la panadería Tengo un diplomado En mil pesos Donde te enseño Son seis semanas Fíjate bien Más de ochenta horas De video Y te enseño A hacer todo lo que venden En una panadería mexicana Todo así Machín Y también te enseño A hacer croissant Francés Cien por ciento Cien por ciento El original No 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 imitaciones Enzaimadas Y también panes así Extranjeros Pero El El chiste del curso Es que te enseño A hacer todos los panes Mexicanos De una panadería Te enseño Te enseño A sacar costos Te enseño Muchas cosas Y Están buenísimos También tengo Otro diplomado Que también está chido Que acabamos de comenzar Que te invito Doscientos la inscripción Cien pesos la clase Todos los miércoles A las nueve de la mañana Los videos se quedan grabados Y puedes tomarlo Cuando tú quieras Puedes ver el video Cuando tú quieras Rocio Delicioso Ok Ya pasaron Dos minutos Ahí va el relleno Para el relleno Vamos a necesitar Cien gramos Cien gramos De No cierto Doscientos gramos De pechuga De pollo Es que Aquí tengo Otras cantidades Porque yo compré Otras Por eso No lo tapé Cuando Cien gramos De tocino Cien gramos De aderezo César Cien gramos De queso parmellano Eso es para el relleno Ok Para la masa Para la masa Quinientos gramos De harina Cinco gramos De sal Cincuenta gramos De azúcar Cincuenta gramos De manteca Siete gramos De levadura seca Y Doscientos sesenta Y cinco gramos De agua Sale Dala Martínez Saludos Ches desde Veracruz Bendiciones Saludos De Veracruz A todo Veracruz Me encanta Veracruz Le temen Es escarbo A que hora Es el del dulce Árabe Y que día Por favor Los dulces Árabes Son este Lunes Vamos a aventarnos Un maratón De videos En vivo Con el chef Panadero César Me van a aguantar Vamos a empezar A las doce Del día ¿Por qué? Porque vamos a hacer Pasta filo Vamos a hacer Pasta filo Mira Por mil pesos Que pagaron Entre varios Pues Van a recibir Bastante Les voy a enseñar A hacer pasta filo ¿Sabes cuánto cuesta Una pasta filo? Bueno Si tú conoces Vas a saber Cuánto cuesta La pasta filo En los centros Comerciales Yo les voy a enseñar A hacer una pasta filo De calidad No imitaciones No plásticos Una pasta filo Desde cero Creo que nadie Me enseña No sé Bueno Yo una clase De estas En la universidad Pues las andan Cobrando Como en Tres mil pesos Por persona Entonces vamos a enseñar A hacer pasta filo Más adelante Vamos a empezar A las cinco de la tarde Por única ocasión Para formar Cuatro dulces Árabes Dos de Pasta filo Y dos Este clásicos Que me encantan A mí Mucha gente No los va a conocer Pero Los dedos de novia O los dedos de princesa O dedos de Vamos a hacer Eso que son muy conocidos Y vamos a hacer Un baclava Que Es Es la sensación Porque Neta Pasta filo No cualquiera Aldo Allende Saludos Mira Vamos a tomar Saludos Mi Aldo Buen César Ya estoy aquí Aquí estoy ¿Quién es? Aldo Allende Hola mi Aldito Allende Un abrazo Y un saludote Peranza Covarrubias Maestro Los dulces árabes ¿Cuándo será la clase? Ya lo dije Mi Perancita Leti Meneses Calvo Chef A esa hora estoy trabajando Termino hasta las tres y media ¿Lo podré ver después? Claro Siempre pueden ver la repetición Y si tú gustas Mi Leti Te mando los links directos A tu messenger Para que no te vayas a perder nada Saido Santiago Con su permiso Dijo Monchito Voy a echar mi cafecito Con el pan de muerto Que hice Por cierto Me llamo Ramón Santiago Saido Es un Sobrenombre Los amigos te llamamos Saido Así que te voy a decir Saido ¿Sale? Lala Martínez ¿Qué? ¿La basura? Oye Niño La basura No oye ¿Qué? Lala Martínez ¿Hay cupos para este curso? ¿Para cuál? Bueno Si hay cupos Para el que tú quieras Los dulces árabes Ya están pagados Pero pueden cooperarse Para el curso De 50 conchas 50 conchas diferentes Esa clase Si va a estar cara 3 mil baros Porque son 50 Esperanza Covarrubias Más despacio La receta Por favor Gracias Esperanza Puedes rebobinar El video Cuando tú quieras Pero ahorita La repetimos al final Vamos a meter también Los choriquesos Pero la receta Es la de La de pollo Pero ya les enseñé A hacer también Los de chorizo Para que vean Dos por uno Aquí con el Oye Capulinita ¿Qué onda? Estaba acordando De este Sergio Sergio el del YouTube El que está gordito Así con sus lentes El panadero pastor Ya le dijeron Ya fueron de chismosos A decirle o no Catarina Catarina Caty Saludos Hola mi Caty Lala Martínez El de pastafilo 150 Ah el de pastafilo Sale Mira ya está pagado El pastafilo Pero coopérate Para el otro Mija Ya está pagado Va a ser gratis Aquí Todos lo pueden ver No es privado No es privado No porque Compraron los ingredientes Lo vamos a hacer privado No Se cooperaron Para que todo el mundo Lo vea Tú 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 Legends Todos pueden participar Aldo Allende Ya me extrañaba Que mandaran mensajes ¿Verdad? Ya no diré Ya no dirá Castro Rodolfo Orlandez Me interesan sus cursos Ah Ahorita te mandan Número de cuenta Y la lista de los cursos Ahorita te lo mandamos y si no, mándame un mensaje, tú, te voy a pasar mi WhatsApp a todos los que quieran comprar el curso de hoy, y al que me compre el curso de hoy, le voy a dar las gracias, es 33 28 65 59 16, puro WhatsApp, nada de llamadas, porfa, porque las llamadas las contesto, para las personas que tienen mucha urgencia, entonces si me llamas, pienso que es una urgencia, de pan o de lo que sea, y me dice, nomás quería saludarte, venjalo, yo ya te dije, pago uno, hay puras bromas, tú, qué pan estás pagando, Héctor Hugo López, cuánto cuesta el curso, de cuál curso, de carnes asadas, no es curso de carnes asadas, pero si te enseño a asar carne en el horno, son cursos de hamburguesas, son un nuevo curso que estoy haciendo de hamburguesas, totalmente diferentes a lo que conocen, hice una hamburguesa de tripitas doradas, con papas doradas, te enseño a cómo dorar la tripa, limpiarla, cómo condimentarla, a freírla y todo, hasta partirla también te enseño, y una salsa, pero si bien buena, y hacer el pan de perejil, que es un bollo, con sabor de perejil, muy bonito, también te enseño a hacer la hamburguesa de arrachera, que es en el mismo curso, y está el pan, así también de perejil, nada más que en vez de tripa, lleva arrachera, y te enseño, cómo darle el punto en el horno, cuánto tiempo, cómo condimentar los filetes, todo, también tengo el de hamburguesa de pastor, el de hamburguesa de pastor, te enseño cómo hacer el pastor, desde cero, qué carne tienes que comprar, qué condimentos secretos del chef tienes que poner, el pan es de chipotle, también es un bollo suave, y cómo hacer el pastor en el horno, luego tengo, luego tengo la hamburguesa chilanga, la hamburguesa chilanga, es esa de pastor, y tengo la hamburguesa michoacana, que es la de carnitas, te enseño a hacer las carnitas, desde cero, escúchate bien, cómo hacer las carnitas desde cero, qué carne comprar todo, te explico, las especies secretas del chef, otra vez te lo digo, y un bollo, que ahora sí, es un pan de, de estos panes europeos, que es crujiente por fuera, suavecito por dentro, para que pareciera torta ahogada, te enseño a hacer un guacamole picoso, que está de rechupete, y la última, que acabamos de hacer la semana pasada, es la hamburguesa de, de, de qué era, ya se lo vieron bien, de barbacoa, barbacoa estilo Monterrey, y hacemos un pan estilo sonora, que se llama margarita, y hago una salsa de tomate, mira, no me va a dejar mentir mi esposa, pero la, el molcajete quedó limpiecito, de tan buena que estaba la salsa, ya casi salen, le faltan cinco minutos, entonces, vale, trescientos cincuenta pesos, los cinco, y miren, les tengo una sorpresa, este próximo martes, voy a hacer, la hamburguesa de cochinita pibil, si, te voy a enseñar a hacer hamburguesa de cochinita pibil, y te voy a enseñar a hacer la cochinita pibil, por cien pesos el curso, no manches, quien te enseña a hacer cochinita, quien te enseña a hacer carnita, quien te enseña, por esos precios, nadie, nadie, nomás yo soy loco, Lala Martínez, gracias, coopero para el de conchas, cooperense, todos los que quieren cooperar, a ver, todos los que quieren cooperar, para la clase del, del, del lunes, mejor mándenlo para la otra cooperacha, de la concha, pero no te arrepientas en cooperar, no se van a arrepentir, cursos garantizados desde cero, neta, no te vas a arrepentir, Edith Rodríguez, gracias chef, para servirles, dejarlo yo, no me crees, así es siempre, pero luego demuestro lo contrario, es que este, ¿saben por qué no le creo? porque tenemos una amiga en común, es mi prima, bueno, mi amiga es mi prima, era novia de este, y siempre le decía, te voy a meter un susto, te voy a meter un susto, y la Yola, que es una güera de rancho, de aquí enseguida, de ojos azules, pues la otra se chiviaba, decía, se mordía al rebozo, entonces el venja decía, te voy a, es que trabajaba ahí, cuando trabaja ayer, ya, te voy a meter un susto, y la otra, ya andaba a ilusionar, hasta pensaba que iba a haber bodas, o que le iban a meter un susto, y ya, ¿qué creen que hizo el venja? se agarró una, una mascarita de esas, de hombre lobo, y la así, y la otra ya andaba, pero sí que andaba, pero que sí, colorada de las ganas, y el venja sale, con su bandeja de babas, y el venja sale, está re inmenso, ahí está, mira, ya menos salen, tú, Kari Martínez, mira como derritió el queso, papaya de celaya, voy a traer mi reja, y voy a traer otra charolita, para meter estas, ¿dónde está mi charola? acá está, vamos a engrasar, un poco más largos, y estos no les voy a poner, no les voy a poner queso, nada más así, porque ya tienen, mucho queso adentro, lo rajamos, y les ponemos huevo, voy a traer mi reja, porque ya van a salir los, 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 como, chicken bake, chicken bake, es que, se me acuerdan el hocico, cada que hablo así, en mi derecha, entonces faltan dos minutos, cabe decir, quiero que me faltó decir esto, el, el relleno, el relleno, alcanza, para, para los cinco panes, a mi me sobró relleno, y le puse un poquito más, de lo que llevaban, para que no me sobrara tanto, pero el relleno, es para los cinco panes, perdón por no decirlo, este, con ese relleno, te tiene que alcanzar, para los, para los cinco panes, nada más que aquí, tengo muchos antojados, y querían unos de chorizo, que me quedan bien ricos, Edith Martínez, te entiendo, yo estoy pasando COVID, y la dieta es horrible, ah si, la verdad que, yo al principio, como buen hombre de rancho, ya no le recargué, esto no se descompone, o desconecto, yo como buen hombre de rancho, la verdad, cuando me dijo el doctor, oye fulano, tú, no vas a comer esto, no esto, no esto, no esto, no esto, yo estaba acostumbrado, a todas las mañanas, tomarme un café, por eso me chingué, un café con leche, recién ordeñada, en la mañana, voy a la ordeña, me echo un pajarete, bueno ya no, porque me hace daño, este, y uno, un jarrito así, de mi café, con un chorro de leche caliente, directamente, es la orde, si, me llevo mi café de aquí, y nomás le jalo a la orde, y ya me echo un chorrazo, y después me da un chorrazo, a mi de panza, ya está, vamos a ver, guarda, 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 ahí están, nuestros chicken, venga, vamos a meter el chorriqueso, venga rollo, yo te voy a dar el susto, jaja, rodolfo hernández, yo coopero, para el curso de conchas, pero que se vea, secretario, manda el número de cuenta, ahí está el número de cuenta, no, no digan, no depositen, y luego, y luego, así, vamos a traer una paleta, para zafar, que tal, que tal, mira, mira nomás, que chulada, ves la diferencia, de quesos, se funden, igual que un queso mozzarella, pero, tienen otra, textura, rodolfo, ahí está el número de cuenta, de una vez, vaya, vaya el oxo, y deposite, para que se vaya juntando, la vaquita, vamos a ver, si los podemos juntar, en una semana, vamos a ver, si se puede, eh, y si no, lo dejamos, para dos semanas, gracias, gracias, perdón, este, bueno, ahí están ya los, los choriquesos, esos ya no los vamos a esperar, solamente estos, al rato, les tomo una foto, a los choriquesos, vamos a hacerlo, con mucho cariño, para que no pase, con los del primero, pero no pasa nada, no nos lo vamos a comer entero, no pasa nada, con mucho cuidado, si, ahí está, estamos desplegando, todo lo doradito, que está abajo del queso, no se lo quiten, sabe de sabroso, ahí está, irá, quieren ver la altura, que les pareció, la clase del día de hoy, que bueno, que nos pasaron, que bueno, que no se la perdieron, y ahí están, nuestros choriquesos, choriquesos, nuestros, chicken bag, que me asustó, chicken bag, chicken bag, bueno, cari martínez, espero que hayas quedado contenta, con nuestro chicken bag, quiere que partamos uno, que se enfríe tantito, que dice el público, ya está nuestro chicken bag, espero que les haya gustado, no vamos a esperar los choriquesos, pero les prometo, un video, al ratito, cortando uno de estos, y cortando uno de los otros, en mi página, sale, si quieren la receta, rebobinen el video, todas las veces que quieran, y ahí está la receta, recordamos que son dos videos, el inicio, debe estar aquí, en la, aquí en la página, o si no, mañana, ve a mi canal, de YouTube, y ahí podrás, ahí podrás ver, no, bueno, si chef, si como queda por dentro, como queda por dentro, se ve riquísimo, gracias, receta, por la receta, los prepararé, todos los que, manden sus fotos, de las preparaciones que hacemos, y bueno, me despido, con la frase de siempre, que, los quiero mucho, y los quiero ver triunfar, y, que los atropelle la dicha, y los haga pedazos, la felicidad, son mis deseos, para ti, que te quiero mucho, y que te preocupas, por venir a ver las recetas, del chef panadero César, compren mis cursos, si pueden, hagan un paro, y si quieres cooperar, para la nueva, quita de 50 conchas, ahí está, mañana nos vemos, si se puede hacer, transferencia, a Banco Azteca, te pasamos, la cuenta de Banco Azteca, si quieres también, también la tenemos, Banco Azteca, si, sin nada en la tarjeta, pero tenemos cuenta, tenemos un besito, Ferancita, muchas gracias, nos vemos, el día de mañana, con otra receta nueva, que te va a encantar, Karim Martínez, gracias por haber, patrocinado la receta, y espero, hayas quedado contenta, con el resultado, saben que, ya hablé mucho, vamos a partir uno, Mone, otra, vamos a partir uno, de una vez, de una, parte este, con este, parte lo así, pero allá, llévalo a la mesa, tal vez, esté un poquito caliente, pero no debe estar, no debe estar malo, debe estar buenísimo, muéstralo, mira, mira, se ve, el migajón, tal vez, se nos pasó, un poquito de migajón, pero, ahí está, gracias, Karim Martínez, gracias, Lala Martínez, mañana, en punto de las seis, de la tarde, Lala Martínez, ustedes han de ser, mis hermanas, yo también soy, César Martínez, adiós, carnalas, mochense, pa' midnight, todos los que viven, en Estados Unidos, hagan una vaquita, pa' midnight, ya no ande, con huarachi, dillanta, ahí nos vimos, los quiero mucho, y los quiero ver triunfar, un besote, remolino, oye, ay, papantla, también tus hijos, vuelan chiquitito, mañana, la receta, completa, en el, en el YouTube, en el YouTube, síganme, vean los comerciales, allá, en mi canal, vayan, búsquenme, como Chef Panadero César, órale, adiós.